No teman, este es un hombre que viste solo un traje volador, y estos son dos edificios de 120 metros de altura, dos torres corporativas en Río de Janeiro, así que aguanten la respiración. Observen una vez más mientras él desciende a través de la neblina. Es como enhebrar una aguja, 36 pisos arriba en el aire. Atravesando una brecha de solo 8 metros de ancho. ¿Quién está detrás de esta hazaña? Es el noruego Jokie Sommer y el francés Ludovic Wirth, dobles de acción auspiciados por Red Bull. Fue muy valioso para mí ya que siempre he querido volar con mi uniforme alado en una zona urbana. Para lograr este desafío a la muerte, sin mencionar que además fue totalmente ilegal, el equipo voló temprano en la mañana, a eso de las 5 y 45, dándole solo 20 minutos antes de que despegaran los primeros vuelos comerciales. Una vez supimos que realmente podíamos hacerlo. Simplemente medimos la distancia desde donde me tenían que soltar y a qué altura y la distancia exacta del objetivo, los dos edificios. Este no es su primer vuelo. Ellos han atravesado cañones, volando apenas sobre los árboles y recorriendo paredes y laderas de montañas. Así que, ¿cómo sobrepasarán su más reciente hazaña? El vuelo urbano. Quisiera llegar y sobrevolar Nueva York. Sería mi sueño más grande. Los voladores alados eventualmente aterrizaron en esta plaza central, celebrando que lograron sobrevivir el intento y el vuelo desgarrador. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.